Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. ¡Hoy presentamos Cosas de Películas! Chicos, miren mi dibujo. La bandada de golondrinas llegando en el horizonte. Chicos, la bandada es increíble, tienen que verla, pasarán por aquí hoy. Kimberly llegó. Le enviaré nuestra ubicación, ¿está bien? Kimberly, ¿quién es ella? ¿No te dije? Es una amiga mía que se fue a vivir a Estados Unidos para estudiar la carrera de actriz. ¡Vaya, qué bien! No lo sé, la última vez que hablé con ella se veía un poco desanimada, ¿saben? Creo que no le estaba yendo bien. ¡Kimberly! ¡Hola! ¡Vaya, te ves diferente! ¡Hace cuánto que no nos vemos! ¡Años, amiga! Mira, si no fuera porque mi papá graba aquí en el zoológico de tu hermano, no sé si lograría tener espacio en mi agenda. ¡Ay, vaya! ¡Qué casa más linda! ¡Parece escenario de película! ¿Eso significa que lograste estar en algunos musicales? ¡Qué pregunta! ¿Qué cosas dices? Soy famosa. ¡Ay, yo siempre creí en ti! ¿Tu papá es director de cine? Sí, él es director. ¿Y tú, Isa? ¿Siempre te gustó cantar y bailar? ¿Dejaste ese sueño? Eh, no exactamente. Mira, si quieres puedo recomendarte una escuela de actuación, canto y danza a la que fui en Los Ángeles. ¿En verdad harías eso por mí? Sí. Pero primero debes comprobar que eres digna de mi recomendación. Haz lo siguiente. Haz una escena de musical para mostrarme. Mientras iré a la tienda del zoológico. Ay, chicos, ¿me pueden ayudar a hacer una escena de comedia musical? ¡Claro! Pero, Isa, ¿desde cuándo has querido ser actriz de musical? Ay, desde siempre. ¿Qué pregunta? ¿Qué cosas dices? ¡Atención! ¡Atención! ¡Miren quién vino a grabar aquí! ¡Johnny Díaz! ¿Quién? El famoso director de películas y comerciales, Johnny Díaz. ¿En verdad? Y dinos, ¿cuáles películas has hecho? Ah, Justicieros 1, Justicieros 2, 3, entre otras, como la 4, 5 y 6. No las he visto. Ni yo. Disculpa, Johnny. Ellos solo piensan en animales. Tranquilo. No aprecian el septo y no arte. Ah, no. Me encanta el cine. También, también. ¿Verdad? Mimi ve una película todos los días. Mimi, ¿qué te pareció la película El alma es anaranjada y azul? Dinos. Increíble. Principalmente la dirección de fotografía con elementos en tonos de azul y anaranjado. Yo inventé esa moda. A mí me parece que esa película solo tiene belleza estética porque la dirección de los tú eres esencial. Si lo piensas de esa manera. Es muy helada. Es muy fría. Pero solo quería decir que a mí me gusta el helado. No, panel. Sigan discutiendo. Qué naturalidad. Qué realismo. Johnny, creo que ellos no están actuando. Están siendo ellos mismos. Eso es lo que necesito para mi comercial de pasta de dientes. Eso. Es de una ONG internacional que hace pasta de dientes con productos naturales y biodegradables. Este comercial llevará el nombre del zoológico por todo el mundo. Eso es muy interesante. El concepto es muy simple, pero también intenso. Verde pasta. Una pasta de dientes tan natural que es salvaje. ¿Vieron? Es un genio. Sí. Sí. Un minuto. Por favor, Sanderson. Claro. Aquí, tú vas a filmar. Qué bien. Y ustedes dos, los reflectores. Pero tengo muchas cosas que hacer. Me rehúso a trabajar antes de saber cuánto nos pagarán. ¿Qué dices? Chicos, tengo cuatro hijas que mantener. Quiero saber. No hay ningún pago. Yo les estoy pidiendo esto. No cuestionen lo que les pide un gran artista. Sí. Claro, claro. Ahora, ayúdenme. Escogeremos a los animales con las mejores sonrisas que tienen por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Amiga! Así no te puedo ayudar. ¿Y el brillo dónde está? ¿Y el maquillaje? ¿Tacones? ¡Pose de diva! No se necesita todo eso para mostrar el talento de Isa. ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Tattoo y él es Leo, amigos de Isa. ¿Quieres saber algo? Hoy tengo tiempo libre. Mejor ensayemos. ¡Gracias, gracias, gracias! Empecemos, empecemos. Primero, debemos reconfigurar tu atuendo. Isa, Leo y yo esperaremos a las golondrinas. ¿Quieres venir? Vaya disculpa. Lo había olvidado completamente. ¿Golondrinas? ¿Eso qué es? Son aves. Pasan por el zoológico cada año cuando migran hacia otras regiones. Tattoo dijo que es lindo verlas pasar. Vaya, Isa. Vine a visitarte por primera vez en cinco años. ¿Y prefieres ver unas aves que pasan por aquí cada año? Pueden ir sin mí. Vámonos, Leo. ¿Así? ¡Ay, Leo! El cielo está muy nublado. No sé si podremos ver a las golondrinas llegar. ¡Mire qué belleza, señor Johnny! Pero, ¿eso es un pato gigante? No tiene dientes. No, 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 no es un pato gigante. Es un casuario. No lo va a creer. Su nombre es Alegría. ¡Alegría! ¡Apuesate que no tiene dientes! ¡Mire su linda sonrisa! ¡Mire! Bien, ya que estamos aquí, hagamos unas tomas. ¿Listo? Posiciónate. Tres, dos, uno... ¡Acción! ¡Vamos, Alegría! ¡Da lo mejor de ti! ¡Bien! ¡Mire qué simpatía! ¡Es muy cautelador! ¿Solo hace eso? Es que está haciendo la digestión. Acaba de almorzar. Sería un buen momento para lavarse los dientes. Si tuviera dientes, claro. Bien, veamos si por lo menos obtenemos un ángulo más... ...más realista, más intenso, más... No, 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 señor Johnny. No se acerque tanto. No, 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 señor Johnny. Es tu momento de brillar. ¡Saca ese instinto salvaje! Este mal no me gusta. No sirve para mi comercial. Así es. Necesito dientes. Dientes. Ya sé qué animal le gustará. El erizo común tiene 36 dientes. Con tantos dientes podremos hacer un largometraje increíble. Además, es muy lindo. ¿Lindo? El video no tiene que ser lindo. El video tiene que ser intenso. Así no. Yo me retiro. No estoy aquí para estar oyendo quejas de un director entrometido. Tengo cosas más importantes que hacer. Con permiso. Adiós. La culpa no es mía. Necesitamos enfocarnos en el concepto. Verde pasta. Una pasta de dientes tan natural que es salvaje. ¡Salvaje! ¿Entendieron? Por supuesto que sí. ¿Y tú? ¿Qué tienes que mostrarme? Venga conmigo. Intentemos una vez más. Solo que esta vez, con zapatos de danza. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás segura? Claro. ¿Recuerdas todo? Muy bien. Entonces vamos. Tres, dos, uno, ya. ¡Para! Kimberly, disculpa, disculpa, perdón, discúlpame. Me equivoqué. Sí, sí. Está bien, tranquila. ¿Te digo algo? Tengo un ejercicio perfecto para entrenar la sincronía. Ponte enfrente a mí e imita todo lo que yo haga. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás segura? ¡Claro! ¡Ay, claro! Vamos otra vez. Tres, dos, uno, vamos. Te falta poco para bailar igual que yo. ¡No te rindas, Isa! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Tatu! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Tomás! ¿Qué están haciendo? Esperando a las golondrinas. Pero está muy nublado y no sabemos si las podremos ver. ¡Ah, pero puede salir el sol! La naturaleza es una caja de sorpresas. Yo creo que haré lo mismo que ustedes. Esperaré a que las hormigas vengan aquí mismo. ¿Qué tal? ¿Una cobra? Sí. Las cobras no tienen dientes. ¡Oh, pero es intensa! ¿Acaso no quería intensidad? Mire, yo he visto muchas películas taquilleras con cobras. Cobras en las pirámides, en los aviones, en las azucareras. Cobras en todos los lugares que no pueden imaginar. ¿Acaso estas cobras hacen cosas de película? ¿Qué cosas? ¿Salen de un cesto cuando alguien toca una flauta? No, no, eso no. Pero, por ejemplo, se me suben al brazo. No sé si... Subir a tu brazo. Es perfecto. Enfoca a Sanderson. Déjeme ver. Pero espera, ¿cómo será la escena? No, voy a improvisar. No hay nada más auténtico en la publicidad. Te encantará. Extiende el brazo. Sientela. ¿Así? Vela sintiendo. Siente la escena. Siente la escena. Sí, cierra los ojos. Cierra los ojos y siéntela. Sí, pero su pica, su pica. Ahora, hazlo así. Eso es. Perfecto. Ahora, brazo extendido. Siéntela. Eso es. Así. Quédate tranquilo. De este lado, ¿no? Es inofensiva. Tú tranquilo. De este lado, tengo miedo. Tres, dos, uno. Acción. Tranquilo. Vamos, Sanderson, sonríe. Bien, da lo mejor de ti. Ahora, el Ema. El Ema. Verde pasta. Una pasta de dientes tan natural que es salvaje. Helado, quítamela. No, no, no. No tenemos la toma. Vamos, vamos, vamos. Otra vez, otra vez. Más emoción. Verde pasta. Una pasta de dientes tan natural que es salvaje. Listo, Helado. Quítamela, por favor, Helado. Señor Quilguero, acerca más la cámara. Acerca más la cámara. Muy bien. Eso es. Helado, estoy hablando en serio. Quítamela, Helado. Tengo miedo. Realismo. Tengo miedo, Helado. Tengo miedo, por favor. Estoy hablando en serio. Oye, corte. Helado, por favor. Sensacional. Sensacional. ¿Qué fue? Una escena visceral. ¡Qué actuación! Felicidades, Anderson. ¡Qué visceral tu actuación! Ahora necesitamos un animal con una intensidad salvaje y con una sonrisa imponente. ¿Alguien tiene una idea? Yoshi, síganme. Vamos. Hay un animal que creo que es perfecto. Jefe, jefe. Bien. Mira, todas las actrices deben saber cantar y bailar como un gato. Es el primer requisito. Ay, Kim, ¿crees que podamos tomar un descanso? ¿Un descanso? ¿En pleno ensayo? Eso no existe. El tiempo es dinero. Ay, solo son diez minutos. Así podemos aprovechar para ver si las golondrinas ya llegaron. ¿Sabes? Tengo una mejor idea que podemos hacer en esos diez minutos. Vaya, ¿cómo no pensé en esto antes? Es nuestra mascota perfecta para la publicidad. Ve y abrázalo. ¿Eh? Sí, ve y abrázalo. Olvídalo. No lo haré. Además, la tía Mimi nunca permitiría algo así. ¿Ah, sí? Veamos. Hola. ¿Ahora qué quiere usted? Quería saber si sería posible hacer una escena con el león. Muy cerca de él. No, ni pensarlo. Imposible. Una vez fui a un parque y me tomé una foto abrazado de un león. Era un león dopado. Aquí solo dopamos a los animales para hacer exámenes médicos. No para hacer escenas de comerciales, ni hablar. Solo es para que Sanderson le dé un abrazo. ¿Será rápido? No. Los leones no son actores. Los leones tienen vida propia. Necesitamos respetarlos. Es decir, los actores también tienen vida propia. Y necesitamos respetarlos. ¿Entendido? Realmente, estaría mal no para los animales. Sin esta escena, mi video está perdido. Oh, señor Johnny, no se ponga así. Podemos hacer otra cosa. Chicos, se llevó a los tranquilizantes. ¡No! ¡Los tranquilizantes! ¡Señor Johnny, oiga! ¡Oiga! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare, pare! Ahora sí estamos rodando. ¡Vamos! ¡Estamos rodando la película! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Bien, señor Johnny! ¡Prepárense! ¡Yo contaré el final de la historia! ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Muy buena actuación! Y lista. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora tienes que replicar ese maquillaje sin usar espejo. Los camerinos de los teatros de los musicales no siempre tienen espejos. Kim, quiero decirte algo. Empiezo a pensar que tal vez no tengo tantas ganas de ser actriz de musicales. ¿Qué dices? ¿Que prefieres un futuro entre animales olorosos que los escenarios? ¿Qué espectáculo? Me hace feliz verte con todo ese éxito. Pero creo que no quiero todo eso para mí. Gracias por todo. Puedes irte a ver a las golondrinas. Yo me quedaré aquí a practicar un poco. A solas. ¡Oh! ¡Opa! ¡Mis hormigas llegaron! Por lo pronto no hay ninguna golondina. ¡Chicos! ¡Miren! ¡El cielo se está despejando! ¡Deben de estar llegando! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Kimberly, ¿está todo bien? Isa, necesito contarte algo. ¿Qué? La verdad es que no soy famosa ni actriz de musicales. ¿Qué dices? ¿Recuerdas que éramos populares en la escuela mientras excluíamos a todos los compañeros? Claro, pero no estoy orgullosa de esa época. Bien, en mi caso ahora no soy ni una ni otra. Porque... La verdad... La verdad es que no fui aceptada en la escuela de musicales. ¿No les gustó la escena que presenté en la prueba de selección para entrar? Está bien. Me sigues pareciendo increíble. Eres muy talentosa. Gracias, Isa. Tú también. Kim, ¿por qué no hacemos nuestro primer número musical juntas? Creo que seríamos las mejores. Yo solo quería grabar un buen comercial de pasta de dientes, con la participación de los animales, con mucha emoción, y que se grabara para siempre en la memoria del espectador. Está bien, Johnny. Lo entendemos. Pero para trabajar con animales hay que tener paciencia y mucho respeto. Señor Johnny, la naturaleza se revela a su tiempo, no a nuestro tiempo, debe entender. Chicos, las golondrinas llegaron. Sí, el cielo se despejó, se ve muy lindo. Es verdad, es la época de migración. Las golondrinas pasan por aquí una sola vez al año, y es un espectáculo maravilloso. Sí, es mi oportunidad de grabar algo grandioso. Y al tiempo de la naturaleza, Gilguero, toma la cámara. Cuente conmigo, señor Johnny. Tres, dos, uno, acción. Pobras y palomas, bucanes y las cercas, no andan con relojes y no tienen celular. Tan tranquilos con su tiempo en la naturaleza, y respetando siempre este ritmo de vivir. También tengo mi tiempo y mi dirección, ese tiempo es eterno, es el de mi corazón. Yo ya tomé un camino, me tengo que encontrar, te invitamos con nosotros al presente a disfrutar. Sigue este ritmo así, es el de la naturaleza. Nos divertimos respetando a los animales, ven juega con nosotros, sé que te divertirás. Siente este ritmo así, es el ritmo del amor. Cuidando de los animales y a la naturaleza, nuestra amistad me hará feliz a donde vaya. La ciencia es un arte que se debe practicar, cuando hay un desafío yo lo quiero completar. Pero siempre me apresuro, me emociono de más. No puedo evitarlo, me inspiran los animales. Las palomas migran a otro lugar, el león potencia mucho, le gusta descansar. La rosa florece solita, sin ayuda. Y el perezoso, ¿qué tiene el perezoso? Él tiene su propio tiempo así que hay que respetarlo. Siente este ritmo de la naturaleza, nos divertimos respetando a los animales. Siente este ritmo, el ritmo del amor, nuestra amistad me hará feliz a donde vaya. Siente este ritmo de la naturaleza, nos divertimos respetando a los animales. Siente este ritmo, el ritmo del amor, nuestra amistad me hará feliz a donde vaya. ¡Sí! Verde pasta, una pasta de dientes que es intensa ¿En serio helado? Tengo miedo, por favor, estoy hablando en serio Quítanmelo helado, salvaje Y tan natural como esta actuación realista y visceral Que yo dirigí